Y familiares de Wilson Arevalo, capturado por la Fiscalía General de la Nación en la Primavera Arauquita, dicen que él es inocente, que se dedica a una fábrica de lácteos en ese municipio del departamento de Arauca. Familiares de Wilson Arevalo, quien fue capturado en la vereda La Primavera Arauquita, Arauca, y quien es indicado de haber participado en el atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá, donde murieron 21 cadetes, manifiestan que es inocente y que él solo vendió el vehículo. Cuando uno compra un carro o vende un carro, oye motivos, uno no tiene conocimiento de quién es esa persona, uno compra y vende un vehículo, hace sus papeles, entrega su vehículo, uno no sabe quién es quién, ni a quién le van a hacer con ese vehículo, o uno no es investigador para investigarle la vida a una persona, uno lo que le interesa es vender sus cosas y que le den su plata y más nada. Las autoridades llegaron primero a la vivienda de Doña Fátima Hernández, madre de Wilson Arevalo, pero allí no lo encontraron. Le dieron pata a la puerta y se metieron y luego le dieron pata a la otra puerta, pero yo ya me había asomado para acá, pero cuando yo me salí de la pieza ya estaban adentro. Y luego se fueron hacia allí a la casa de mi, al aposento de mi hijo. La esposa de Wilson Arevalo narró cómo las autoridades llegaron hasta su vivienda para capturar a su esposo. Nosotros estábamos durmiendo cuando ellos empezaron a ingresar a la fuerza y se metieron, tiraron a Wilson al piso, lo empezaron a maltratar, se metieron al cuarto, yo estaba en toalla, empezaron a esculcar y a desordenar toda la pieza. Wilson Arevalo se presentó a la Fiscalía General de la Nación en Saravena el mismo día que sucedió el atentado terrorista en la escuela de cadete en Bogotá. El mismo día que hubo el atentado en Bogotá, él se presentó a las tres horas acá en Saravena, donde vivimos, acá en el departamento de Arauca, él se presentó en la Fiscalía, él personalmente. En las horas de la tarde, la comunidad realizó una marcha en Fortúl solicitando la liberación del comerciante Wilson Arevalo, capturado por vínculos con el ELN.